En el raid interpreto el papel de Sammy, que forma parte de la pandilla de esos cuatro personajes. Él es el más maduro de los cuatro, a pesar de que también es un poco retrasado. Representa una especie de jefe del grupo, ejerce de jefe, pero en el fondo tampoco tiene mucha autoridad. De hecho, por ser un poco más maduro, es forzosamente también un poco más sentimental. Por tanto, respecto a los demás, es mucho menos impulsivo. Y aunque le guste el dinero, también piensa en las mujeres y se deja seducir por... por Leonor. Nuestro primer encuentro fue... De hecho, fue Gadel Malé quien me puso en contacto con él. En aquella época, él estaba intentando formar el equipo. Y... Gadel le dio mi nombre. Así es como fue. Es cierto que... Jamel no estaba muy... no estaba muy convencido porque él no acababa de verme trabajando en una comedia. No le parecía lo mejor. Y de hecho, a mí también me sorprendió. Pero tuvimos una entrevista y... y bueno, a partir de entonces, fue más o menos... Uf, un año y medio antes del rodaje. Sí, más o menos. Interpreto a un personaje poco deportista. De todas formas, yo me entreno para todas las películas. Y esta vez pensé que para interpretar a un mal deportista también había que ser deportista. Porque de hecho, para ser malo hay que saber hacerlo. Pero fue un poco de mantenimiento, no un entrenamiento intenso. Por el hecho de ser una pandilla de chiflados y una chica, ya... ya surgían anécdotas que... tal vez sean un poco fútiles, pero ocurrían constantemente, constantemente. De hecho, lo más divertido fue el humor que reinó durante todo el rodaje. Fue siempre muy bueno. El ambiente siempre fue excelente. Dado que... que el rodaje duró más o menos cinco meses. Podría haberse crispado en cualquier momento, pero hubo... hubo siempre... ese humor que hizo que el ambiente fuera bueno y... de hecho... en el fondo... sí, en el fondo, para mí, lo más divertido fue ese buen humor, ese buen ambiente, con Admen Kélif al frente, todo el día. Las escenas que funcionan, en mi opinión, son las que nos tomamos más en serio y nos concentramos en el ritmo de la escena. Porque de hecho, en todas las comedias el peligro es el ritmo. Puede ser el mejor actor del mundo, pero si no hay ritmo en la escena, la escena no funciona. Lo más duro. Pensándolo bien, creo que efectivamente lo más duro fue en el estudio. Fueron las tres semanas, las tres o cuatro semanas pasadas en el estudio en Arpallón. Para mí fue lo más duro. Porque estuvimos constantemente encerrados, muy muy abrigados, puesto que se suponía que estábamos en la cumbre de una montaña. En cambio, en el interior habían 42 grados. Y para mí, no ver la luz del día, el estar encerrado, el tener calor todo el tiempo, etc., en algunos momentos me afectó un poco. Francamente, a mí eso fue lo que más me molestó. También un poco cuando estábamos lejos, en rincones perdidos, cerca de la Amazonia, etc. Pero al fin y al cabo, eso enriquecía un poco la comedia. Pero lo del estudio no enriqueció nada en absoluto. La verdad es que en todas las escenas de los rápidos, cuando los ves dan mucho miedo. Pero una vez que estás en la canoa y que lo has hecho una vez, bueno, es bastante divertido. Reconozco que cuando ves la catarata a lo lejos, te preocupas un poquito. Pero no tuve mucho miedo. En relación a los personajes que interpretábamos en la película con respecto a lo que somos en la vida real, habían evidentes similitudes. Es verdad que yo siempre he sido un poco el termómetro, el que dice, bien, ahora basta. Admen es sin duda, no sé, es el tipo divertido que arma follón. Desde luego nos hizo reír mucho, porque es verdad que su buen humor fue lo que, al fin y al cabo, creó un buen ambiente durante el rodaje. Julien Corvé, tan tranquilo en el plató como en la película, siempre te sale con esa pequeña frase que, de repente, estalla en los oídos de todos. Y Lorraine era el mismo, él era realmente, era el único personaje cuyo papel había sido escrito expresamente para él. Es el único que llegó desde el origen del proyecto. Hélène. Bueno, sí, creo que en el fondo Hélène fue muy valiente. Fue bastante valiente, porque no recuerdo que se quejara de nuestro comportamiento, aunque en determinados momentos tuvo sus crisis, pero... Finalmente hay que reconocer que fue adorable. Sobre todo por los otros tres. A Josiane no hace mucho que la vimos en Nueva Orleans cuando rodamos en los pantanos, porque en el rodaje apenas coincidimos, solo nos cruzamos. Por otro lado, tuvimos la suerte de pasar dos semanas con ella en los pantanos y... Sí, tiene esa facultad de las grandes actrices que trabajan en este oficio desde hace muchos años y que son muy, muy populares. Sabe cómo acercarse, cómo aceptarnos, sabe lo que representa para nosotros. Inspira el respeto de la otra parte, evidentemente el de todos nosotros. Gérard, para nosotros es le bronzé, con todo lo que supone, un montón de recuerdos. Quizá a él no le haga gracia, pero fue nuestra adolescencia y no parábamos de reírnos con él. Hacía un timbre de voz particular, un comportamiento que nos hacía partir de risa, además del montón de recuerdos que nos traía la memoria. Y eso lo aceptó muy bien, porque cualquier otro habría podido decir, pará, me está enfocando la cámara, estoy trabajando. En cambio le gustaba e incluso lo fomentaba. Con él nos reímos mucho. Si está Jamel Bensal al mando y vuelvo a tener los mismos compañeros, sí, sin duda sí.